Música Luces, adornos y banderas fueron los protagonistas esta tarde en el Centro Histórico de la Ciudad de México, que se vistió tricolor para celebrar el 209 aniversario del inicio de la independencia. Música Miles de personas, familias y turistas se congregaron alrededor del Zócalo Capitalino para presenciar el Festival de las Culturas Vivas de México, donde participaron diversos números de baile tradicional provenientes de las entidades del país. Música También venimos a degustar algunos platillos en algunos lugares cercanos, y pues más que nada convivir en familia y disfrutar todo lo que hay aquí en el Zócalo. Especialmente este año lo veo mucho mejor, creo que tenemos una tranquilidad en especial yo, mucha tranquilidad, pues venir a disfrutar, creo que hoy va a ser algo diferente, pero creo que porque nos sentimos diferentes nosotros también. Yo veo que mucha gente está muy contenta, igual yo es un sentimiento indescriptible, sobre todo portar los vestuarios meramente mexicanos, lo que hemos hecho por artesanos mexicanos, eso me da mucho orgullo, me siento muy feliz y veo a la gente también muy tranquila. Muy sano, muy bien y muy seguro. Mucha seguridad y muy tranquilo, mucha gente feliz. En las calles aledañas al Zócalo, comerciantes y visitantes abarrotaron los principales accesos con la venta de objetos como banderas, moños tricolor y alimentos típicos mexicanos. Música Desde temprana hora, las personas comenzaron a reunirse al pie del balcón de Palacio Nacional, en la espera del que será el primer grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguimos mucho al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¡Viva! Estoy muy feliz, además muy orgullosa, porque he visto todo lo que ha hecho en pocos meses, algo que ningún presidente ha hecho y eso me da mucha alegría, sobre todo por el beneficio de todo el país. Somos Adelitas de López Obrador. Una felicidad que soñamos con este día, lo acompañamos cuando fue presidente legítimo seis años, veníamos al grito, pero ahora es un acontecimiento único de este gran hombre. A Dios gracias se encendió, de la esperanza la llama, que todo un pueblo soñó y una vez más la reclama. Esa llama la encendió un tabasqueño prudente, que es nuestro presidente y hoy este sueño ya se cumplió. ¡Viva México! Música Música